Personal de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público junto con la Policía Nacional allanaron la vivienda de la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donaire, en la ciudad de Iquitos. Fuentes confidenciales indicaron que la intervención se debe a denuncias por presuntos actos de corrupción en la modalidad de soborno a personal del Jurado Nacional de Elecciones. La alcaldesa de Punchana fue sacada de su vivienda en Marrocada y a bordo de una modotaxi que fue trasladada hasta la comisaría de Morón Acocha para las diligencias del caso. Hay un colaborador eficaz, no sabemos quién es, obviamente, que al parecer ha estado declarando que todo esto ha sido ordenado por la señora alcaldesa. Eso va a ser materia de corroboración en la investigación principal que se siga. Son aproximadamente seis cheques que se habrían girado el año pasado. Lo que están indicando ahí, lo que puedo revisar es que presuntamente ese dinero había servido para sobornar a miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El abogado de Donaire manifestó que el colaborador eficaz indicó que el pago de los cheques habrían sido ordenados por el burgo maestre. Y quien habría cobrado los cheques fue el servidor público de nombre Marco Polo.